Atlántico Atlántico y un barco a lo lejos Ilusión que parece nunca llegar De noche flota un lucero Tan intenso que parece una estrella más En traneros de verano desperté Soñando en la orilla ¿Cómo es posible despertar? En un lugar al que nunca antes fui ¿Cómo es que puedo recordar? Tan intenso algo que nunca antes viví En traneros de verano desperté Soñando en la orilla Voy a soñar el camino que me lleve hasta vos Voy a encontrarte en esta vida En traneros de verano desperté Soñando en la orilla En la orilla Lo mismo Lo mismo Lo mismo Un buen día Un coño Lo mismo Lo mismo Lo mismo Lo mismo Lo mismo Gracias por ver el video.